No nos van a milanar aquellos que dicen que no hemos hecho nada. No nos van a milanar. Vamos a dejar como testigo de la historia el libro de gestión que presentaré el día martes aquí en el Palacio a las 10 de la mañana. Los zánganos, los que se preocupan solo de ellos, que viven en Bélgica y desde allá pretenden manejar la política ecuatoriana. Otra señora que vive en Washington y que controla votos en la Asamblea Nacional y por ahí otros que se pasan más en Miami que en Ecuador, quieren controlar la política ecuatoriana. Probablemente lo harán en el próximo año porque en el 2025 regresaremos para ponerlos en orden y continuar con nuestro trabajo de servicio al pueblo ecuatoriano.